Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, te quiero acompañar Y verás que juntos no seremos vencidos Esta noche solo hay que buscar Una forma de comunicar Lo que a mí y a vos nos preocupa y decirlo Buenas noches, oh, oh Buenas noches, buenas noches, buenas noches Es otra noche llorándote Y son las cosas que no me hicieron Dale, Pablo, sumate, que me quedo atrás el micrófono Esta es buena noche Y ahí arrancamos, vueltita, va, están haciendo cualquiera Están haciendo cualquiera Vamos por la segunda vuelta Dale, dale, para hacerlo bien Y ahora la lluecita, y la lluecita que cae Y ahora, por el lado de para otro Uno Y dos Y tres Y cuatro Y ahora sigue la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Alguien viernes! Sí, señores Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¿Cómo andan, chicos? Tenemos un curado ahí de niñas Que hacen bailito Paso de TikTok Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos ¿Cómo bien? Están Larita y Tamara, que en las vacaciones Son compañeritas de la escuela Que vinieron a visitarnos Y bailan TikTok Así que estaban ahí atentas Mirándonos de que salga todo bien Chicos, bienvenidos A ustedes en casa Señora, señor Cuántas informaciones Viernes ha pasado de todo en la semana Se vienen muchas cosas el fin de Y tenemos también regalos Invitaciones especiales Muchos entrevistados Móviles en cada punto de la provincia Quedate con nosotros Arrancamos Es más Podemos ya, Nico Lore, Pablo Brindar un breve Adelante Lo que tenemos hoy, Nico Por supuesto Vamos a estar hablando De dónde votamos El lugar de votación La mesa de votación Ya se conoce Además tenemos muchas informaciones De actualidad Atención con el fin de semana Eso ¿Qué más, Lore? Perrita reconoce a todos sus peluches Limpia brisas Para cascos Y una idea Para que no se empañen los bitos Bueno, ahí va Rolito Mañana hay boxeo en Paraná En un ratito Vienen protagonistas Aquí en el piso Vamos a hablar de básquetbol Porque esta noche en Santa Fe Ciclista puede consagrarse Campeón del torneo Dos orillas En un ratito hay más Bueno Quedate con nosotros Y ya te vamos adelantando En estos días de vacaciones Que hemos tenido con los chicos Por supuesto ¿Qué aprovecharon a hacer? ¿Fueron al circo? ¿Fueron al cine? ¿Fueron a la plaza? ¿Lo llevaron a algún lado? ¿Escaparon por ahí? ¿Qué sé yo? Van pocos días Rápido una semana ya Sí, claro Ya pasó la primera semana O casi Así que mandá la foto A donde fuiste a compartir En estos días de vacaciones Con los chicos Nos mandá la foto Al 343-505-4874 Y abrimos la ventana también ¿Y por qué no? Como está afuera Logre, contanos Un ratito Porque hace frío 35% de humedad Cerrá rápido Sí, hace frío chicos 10% 10% La temperatura actual Es de 10 grados 10 grados Me asusté ¿Qué bajó la humedad tanto? No Para mañana sábado Se espera una mínima de 6 Máxima de 14 A la mañana neblina Sí, epa Bueno, cuidado Atentos con eso El domingo Más frío Más frío Sí, mínima de 6 también Máxima de 16 También neblina por la mañana Puede que asome el sol A la tacita Y para lunes, martes Helada Helada Lo que les contaba el día recién Sí, lo que les contaba No helado, Pablo Helada Helada Helado va a estar frío Si querés comer un helado también Che, con temperaturas 7 Que llegarán a cuántas las mínimas De mínima de 5 Ya te digo bien No, mínima de 2 el martes De 2, claro El martes mínima de 2 Mucho frío Las térmicas, imagínense Bajo cero seguramente Esperemos que no haya viento Vieron que ahora hace frío Pero no hay tanto viento No se siente tanto eso No se siente tanto el viento Y se va a ir yendo la humedad Tal cual Bueno, amigos Bienvenidos Hoy a la mañana Sí Hoy a la mañana había El frío, el frío El frío Set térmica de 2, 3 grados Tal cual es así Así que bueno Nos cuentan ustedes también Che, me dicen que ya están llegando fotos ¿Sabes qué? De muchos chicos que han ido al FEI Al teatro A un montón de actividades que hay Así que bueno Nos mandan Y ya en un ratito Los mostramos y los saludamos Así que 155-05-48-74 Noche de viernes En Buenas Noches En el 11 Vamos a saludarlos Al querido Tiago Permiso, chicos Lo puedo saludar Perdón, Estela Estela Allá en el móvil Allá voy al encuentro con ella Permiso, Nico Pase Un beso Estela de parte nuestra Mirá este beso Estela de parte de todos los chicos Acá del piso ¿Cómo andás? Buenas noches Muchísimas gracias Rolo Pero un gran saludo y cariño Un especial en esta noche de viernes La noticia nos sorprende en el museo Antonio Serrano Con la noche de las linternas Empieza una leve lluvia No Pero los chicos Es impresionante La cola que se ha formado hace una hora Que daba la vuelta por la parroquia A San Miguel Arcángel Y llegaba hasta calle Buenos Aires Los chicos se acercan a las cámaras de buenas noches Todos quieren saludar a Rolo Martinelli A ver, ¿tu nombre es? Federico Quinto Celia Tomás Muy bien, bueno Contá ya a la audiencia y a Rolito Esta grilla que te han dado Lo que hemos hecho al principio Fue que teníamos que venir Y nos daban un papel Y en el papel nosotros lo que teníamos que hacer Era ir buscando cada pista Teníamos que ir a cada sala Porque habían algunas salas que no estaban marcadas Pero las que estaban marcadas teníamos que ir Y buscar la información que nos decía la pregunta Y llenar Y llenar Y como poniendo Completar Sí, completar con los nombres ¿Y qué tal te fue? Bastante bien Fui bastante rápido lo hice Unas tarjetitas que dan allá al fondo Que traen cualquier animal O sea, no cualquier Porque no son todos Yo me elegí un diente de sable ¿Es guapa? ¿Es que te gustó la experiencia? Sí Porque el año pasado también lo había hecho También estuvo muy lindo Ah, bueno Ya es un chico sabedor Porque ya el año pasado Ya llegó con esta noticia Ya llenó la gris Se nota que le gusta Ya se fue con premios y premios Bueno, más chicos Nos encantaría estar ahí, Estela ¿Tu nombre? Iris Romero Comas ¿Te estás divirtiendo? ¿Eh? ¿Te estás divirtiendo? Sí, me estoy divirtiendo mucho ¿Qué decir, Rolito? No, que nos encantaría estar ahí Porque se ve la ilusión La emoción de todos los chicos Ah, pero por supuesto La ilusión es tremendo Pero tremendo A ver, Gisela Valer Bueno, ¿qué se siente? Tanta convocatoria, directora Bueno, en primer lugar Una gran respuesta Siempre, siempre, bueno Lo planteamos Porque la gente realmente lo pide Durante todo el año Hace referencia a la noche de las linternas Y bueno, esto forma parte De las políticas de democratización Del conocimiento En un organismo público La entrada es libre y gratuita Es un organismo del gobierno De la provincia de Entre Ríos Que lo más importante es eso, ¿no? Que viene la familia Es un juego colaborativo Así que por supuesto Que estamos muy contentos Por la cantidad de gente Que siempre responde Muchísimas gracias Bueno, a ver, ¿tu nombre? Gael ¿Gaelito? ¿Trajiste linterna? Ah, sí Sí, pero se me ha acabado No No, se me ha acabado la película Ay, ay, ay Catalina Muy bien, ¿te estás divirtiendo mucho? Sí Muy bien A ver, ¿vos cómo te llamas? Teo Bueno, ¿vos completaste la grilla, me decías? Sí Sí ¿Te fue bien? Sí Muy bien ¿Y vos, mostrándoles la linterna prendida ya? ¿Cómo te llamas? Nina Muy bien ¿Y vos? Lionel ¿Y vos? Están enganchados ¿Ya han recorrido algunas salas? Sí No, no, en realidad no Estamos haciendo las filas para anotarnos y así poder ver Acá mi prima quiere ir primero a ver los animales porque le gusta mucho, a mí también me gusta y después, no sé, revisar con la linterna algo más Qué bueno ¿Y vos cómo te ha ido? Bien ¿Has ido recorriendo un poco? No ¿Todavía no empezó el recorrido? No Así que esto da, pero, directora, nos parece que ocho y media, ocho y media no van a poder terminar porque esto empezó a las seis de la tarde hasta las ocho y media Atención, Bruno, porque el próximo viernes también la misma posibilidad, pero esto nos parece que va a ser la noche Claro, son dos viernes Sí, así es, nosotros pusimos a las seis de la tarde y ya cuando llegamos la cola doblaba la esquina Bueno, y ahora todo el tiempo está todo el patio, más vuelve a estar la cola a la vuelta de la esquina Así que bueno, convocamos a las ocho y media, nosotros cerramos la puerta para que pueda seguir jugando la gente que queda dentro Y por supuesto que convocamos para el próximo viernes a partir de las dieciocho horas De todas maneras, pueden venir dieciocho, diecinueve, y entonces así, bueno, poder no ser tan larga la espera, al menos Muchas gracias, directora Gisela, va a haber que hacer un recorrido un poquito más rapidito como para poder dar a otros contingentes la posibilidad de recorrer Un poquito más de nombre, si nos permitís, Rolito Dale, 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 obvio Uciel Mirando la cámara para allá, a ver Bien abrigado ¿Te has divertido? Sí ¿Te gusta mucho venir acá? Sí ¿Trajiste linterna? No ¿Te trajo linterna? Sí, traje, pero en el celular Ah, por qué Y a ver, ¿a quién más podemos...? A ver, ¿y tu nombre cómo es? ¿Que trajiste la linterna? ¿Cómo te llamás? Catalina ¿Te has divertido? Sí ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? ¿Mostra? Mirá la linterna que se trajo, Rolito, este pequeño niño, a ver, mostrando linterna ¿Cómo te llamás? Renato Vamos, Renato Claro que sí, prendé la linterna, a ver, ¿sabés? Mirá arriba tú Ay, pero qué linterna, ¿quién te prestó esta linterna tan gigante? Mi papá Muy bien Bien, papi, bien Amelie ¿La trajiste linterna? Amelie Todos han hecho los deberes, Rolito, hay más caritas todavía A ver, ¿tu nombre? Sara ¿Y? ¿Completaste la grilla? ¿Te gusta? ¿Qué lagrilla? ¿Tienes el papelito que te dan? ¿Qué lagrilla? Todavía no me lo dieron Claro, falta Sí, ahora estamos haciendo fila ¿Qué viniste? Muchos chicos Mi familia Muy bien ¿Y trajiste linterna? No, pero voy a usar mi celular para poder... Perfecto Cibernéticos Bueno, mirá este detalle, Rolito Fenomeno Se ha puesto una linterna en la frente Muy bien Ciro ¿Y quién te prestó el estilo? Al estilo minero El papá Es de mi papá ¿Viste, el papá? La prestó para venir a almorzar Bien preparado El papá que trabaja de eso ¿Y vos cómo te llamas? Amadero A ver, mostrando la linterna ya Muy bien, chicos Sí Muy bien, muy bien, muy bien Bien, Estela Excelente ¿Y cómo vienen estas vacaciones? Bien Muy buena actividad para la guisada Y también que ¿Qué? Me encanta salir Siempre he querido salir por la tele Me da un besito, Rolito Hola, hermoso Un beso inmenso para vos Mirá vos, salió en la tele Excelente Un beso, Rolito Muchísimas gracias Todos invitadísimos a venir Al Museo Antonio Serrano Todos han querido salir a la tele Y lo han logrado Sueño cumplido, Rolito Y se lo cumpliste vos, Estela Que todos te quieren Todos te reciben ahí con cariño Los chicos Con esa naturalidad Con esa espontaneidad tan linda Felicitaciones Tiene alma de maestra jardinera Estela Chicos, esto se repite el viernes que viene Se repite el viernes que viene Así que a tenerlo en cuenta Que no puedo ir el día de hoy ¿Cuántos habrán? Avanzamos amigos Muy bien por los papis Que lo llevan Sí, ojalá del frío y demás Muy bien Bueno, tiene que ver un poquito Con la consigna del día de hoy Estamos preguntándote a vos Que estamos regalando Algunas entraditas Si querés participar también Ya te voy a decir para dónde De qué actividades hacen con los chicos En estas vacaciones En estas primeras semanas de vacaciones A dónde fueron Si pudieron ir a algún lado Y nos cuentan y nos mandan fotos O sea que me puse a pensar Yo no hice nada Nada todavía Pero bueno Vino la abuela No Vino la abuela De mis hijos Y como que Ella le dio algunas mañas Y demás Y ahí estaban planificando Con Alguna cosita Para ir al cine Alguna cosa de esas Pero bueno Yo tengo que trabajar Si ustedes me dan un par de días Yo Pero, cómo no Olvidate Tomá, como siempre Nico A su disposición Amigos Vamos a avanzar Vamos a Loma Linda Loma Linda Eventos Loma Linda Eventos Qué lindo lugar Solar de eventos Espectacular Muy lindo Mirá lo que son las imágenes No me dejan mentir Mirá lo que es esa piscina El parquizado El jardín que tienen Qué bien decorado que está Puede ser de día o de noche El evento Así que se averiguá Para casamientos Recepciones Aniversarios Una empresa que quiera hacer algún evento Lo podés hacer allí En Loma Linda Loma Linda Eventos Redes sociales O el teléfono que estás viendo En pantalla Si no me equivoco Si el calendario me anda bien Hoy es viernes O sea que mañana es sábado Exactamente Mañana cumpleaños Sí ¿Quién? Mueblería Mueblería Alma Fuerte ¿Ah sí? Sí señor El cumple Lo celebra con un descuentazo 20% descuento En todos los productos Que vayan a buscar allí Sábado 15 Y en Nerida Calzados También hay atención También hay atención para las chicas Mujeres Muy buena variedad de zapatos De calzados Zapatillas Botitas Bueno todo lo de la temporada Lo buscamos en Nerida Calzado En calle 25 de junio 74 En redes sociales Nerida Calzados También pueden acceder de esa manera Y hay muy buenas promociones Y descuentos Que solo se consiguen Para las chicas En Nerida Calzados 25 de junio 74 Acordate Esa es la dirección Andá de parte nuestra En Cepri Cepelios Casa de Cepelios Honramos vidas Así es como trabajan Los amigos de Cepri Para que usted Justamente en la zona De Tibilé Tizani Que estaba haciendo falta En esa zona En ese barrio también Una casa de velatorios Porque estaba todo Muy alejado Bueno acá Llegó Cepri Cepelios SRL Para lo que usted necesite Obviamente se comunica Ahora con las redes sociales Se puede tener un contacto directo Por Instagram Por Whatsapp O si no también puede dirigirse Directamente a donde están Las salas de velatorios Que están viendo imágenes Como son por dentro En este momento CepriCepelios .com.ar En redes sociales Arroba CepriCepelios O en Tibileti 1718 Pablito Te sumas al fogón Hablamos de dos orillas ¿Te parece? Bueno, dale Muy bien Voy para allá Luz esa y tu mentalidad Que tenés ¿Es tuya esa ropa? Club 55 Club 55 Muchísimas gracias En peatonal San Martín Amarillo Muy juvenil ¿Qué dijo? Lemon pie Lima Ahí está San Martín Muy lindo Gracias Un saludo a todos los chicos De Club 55 Pollito bebé Dicen Sí, también Pollito bebé Muchísimas gracias Bueno Dos orillas Vamos a hablar de básquet Vol Rolito Una linda noticia En la jornada de hoy A partir de las 21 Ya en un ratito Nomás Un horito y media Se va a jugar La final del torneo Dos orillas de básquetbol ¿Qué es el torneo Dos orillas de básquetbol? Se juntan los clubes De la asociación Paranaense de básquetbol Los clubes de la asociación Santa Fecina Y de ahí Se arma el torneo Dos orillas El histórico El histórico dos orillas El tema que este año Hubo modificaciones Directamente juegan Los que llegaron a la final En el básquetbol de Paraná Lo hizo ciclista y recreativo En el lado de Santa Fe Almagro de Esperanza Y San Justino de San Justo Jugaron las semifinales Ciclista eliminó a San Justino Y Almagro de Esperanza Eliminó a Recreativo Por eso esta noche Ciclista Y Almagro de Esperanza En cancha de Unión de Santa Fe Cancha neutral Juegan la finalísima Arranca a las 21 No llegás Pablo O si vas Sí, vamos a tratar de llegar No, nada Con velocidad permitida Por favor Exactamente Obvio, obvio A las 21 El partido en el Ángel Malvichino El estadio de Unión de Santa Fe Ciclista y Almagro de Esperanza Se vuelven a encontrar Rolo En la tercera final Que disputa Ah, mira Sí A ver En el 2000 Las dos las ganó Almagro de Esperanza En el 2009 La tercera es la vencida La tercera es la vencida En el 2009 fue la primera vez Ganó Almagro de Esperanza Y el año pasado Jugaron otra vez la final En cancha de Sionista Ganó Almagro de Esperanza Son los dos títulos Del Dos Orillas Que tiene el equipo esperanzino Ciclista tiene un título En el Dos Orillas Que fue en el 2019 Cuando derrotó a Olimpia En la final Pero las dos veces Que el ciclista Enfrentó a Almagro de Esperanza Perdió las dos ¿Será la tercera la vencida? Ojalá que sí Esta noche A partir de las 21 Se juega este partido Estamos viendo imágenes De lo sucedido En las semifinales Cuando ciclista El equipo de Mariano Pasadores Y último campeón Del torneo local Eliminó A San Justino Almagro es el campeón Del básquetbol de Santa Fe Así que se enfrentan Los dos campeones Los dos mejores equipos Exactamente Superaron la instancia De semifinales Y se enfrentan esta noche La verdad Un partidazo ¿Qué se picó ahí? No, se terminó el partido No, 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 no 61 a 70 terminó aquel partido de semifinales que ganó ciclista. La verdad que volver a enfrentarse a estos dos equipos está muy bueno porque son conjuntos que juegan muy bien al básquetbol, que tienen muy buenos jugadores ciclistas ya hace tiempo que vienen jugando todos juntos. No por nada recuperó el título en el torneo local. Almagro también, en Esperanza, tiene muy buen básquetbol. Así que los que viajan a Santa Fe, va a ser mucho el público. Los que viajan a Santa Fe, háganlo ya, con tiempo, porque va a haber un gran marco de público en la cancha unida. Te voy a hacer una consulta, a ver si vos, que sos como del riñón del básquet local, me podés responder. El técnico de ciclista, multiganador, Pasadores. Mariano Pasadores. Una sensación que tengo, tiene obviamente un sentimiento por el club, una identidad. Digo, porque con todo lo que ha ganado, ¿no lo han buscado así como para tantearlo, como para que vaya, como para que se vaya a otro lado, a otra categoría? O capaz que sí, y dice, no, mirá, yo, mi lugar es acá, mi lugar en el mundo es acá. En su momento fue asistente en Echagüe, en la Liga Nacional, fue asistente de Echagüe, pero él, sus pretensiones no era ser un técnico de élite, vendría a ser, él se quedó acá en Paraná. Porque da la sensación que es jugar en el mundo. Paralelamente al trabajo que hace en el básquetbol, tiene su profesión también. Pero sí, ciclista de su club, ciclista de su club. Él llegó de... Mirá, el otro día le hice una nota para el diario contando su historia. Sí, sí, sí. Él me contó que él llegó cuando tenía 21 años, Mariano Pasadores llegó cuando tenía 21 años, en aquel momento ciclista no era el básquetbol fuerte que tenía hoy. Empezó a repartir folletos en la escuela para tratar de sumar chicos a las inferiores. Él arrancó bien de abajo, hoy está en primera división, tiene 12 títulos, es el entrenador más ganador en la historia del básquetbol local y va por un título más. Además, él salió campeón con ciclista y también con Olimpia cuando lo dirigió. Así que bueno, va por un título más, pero sí. ¿La cuenta pendiente de este torneo? No, porque lo ganó en el 2019. ¿Con ciclista? Con ciclista, era el entrenador. Bueno, mejor para ciclista. Es lo que decís vos, es su lugar en el mundo, ciclista. Aparte juegan sus hijos, Enzo y Matías. De sus hijos juegan ahí, lo dirige él también, así que ese es Enzo. Fui testigo una vez, ¿te acordás Pablo? Una vez fui testigo cuando fuimos a ver un partido, una final era, ¿eh? Sí. Que estaba jugando más o menos el hijo, ¿estás? ¿Y lo sacó? Sí, cambio, no, no. ¿Y lo puso al pollo mismo? ¿Cómo se llama el pollo? Pibidori. Pibidori. Autor Pibidori. No, él me dijo. Sí lo sacó. Mis hijos en la cancha son un problema. Si no ríes de afuera. Afuera, no, no, no. Claro. Acá hay que respetar, obviamente. Así que bueno, 21 horas en el Ángel Malvichino, en la cancha de Unión de Santa Fe, juegan Ciclista y Almagros de Esperanza. Es a un solo partido, ¿eh? Ah, bueno. A un solo partido, no es una serie, el mejor de tres. A ganar o ganar. El que gana es campeón y da la vuelta. Bueno, bien. ¿La figura de los rochis está en recuperación? El más chico está... Ah, muchísimas gracias. Jero, el gran jero. Ayer lo operaron a mi hijo de rotura de ligamento y demás. Quiero mandar un saludo enorme a Matías Jacob. ¿Salió bien? Salió muy bien, el traumatólogo, mi amigo Matías Jacob. Así que lo tenemos recuperándolo a Jerónimo. Qué bueno. Pero quería agradecer también a, bueno, a Matías y a todo el equipo que trabajó. El coro de niño de Viena está en la casa de Pablo en este momento. Sí, señor. Pasé por ahí recién. Un saludo grande a los muchachos. Tremendo. Fueron hacer aguantes los amigos. Ah, bien, obviamente. Sí, está muy bien. Un abrazo, Jero. Bueno, picadista, en la play. Seguimos, avanzamos. Vamos. Que tenemos mucho material todavía. Nos vamos a Farmacias Vigen para buscar los medicamentos para tu nene. ¿Por qué no? Pasé, pasé por ahí. Bueno, el nene, que ya está grande el nene. Sí, ya está. Pero también en Vigen Farmacia. Consigue todo, chicos, por favor, para todas las edades. Vigen Farmacia. Las paredes, 487. El teléfono 3434-5478-90. O en Facebook, en Instagram, arroba Vigen Salud. Para que vayas viendo todo lo que tienen allí. Muy, pero muy buena mercadería, insumo de ortopedia, perfumería, regalería. Y el medicamento con un descuento de hasta el 50% y más también. El constructor, materiales. Allá vamos al corralón para buscar lo que te haga falta para construir. ¿Qué estás pensando? En ampliar, en construir, en decorar, en reformar. Mirá lo que son los muebles de cocina que venden, la grifería. Eso está muy bueno, la flexible es bárbara. Está muy de moda. Chapas, el combo completo de perfiles. Chapas, también la capa aisladora, cementos. Bueno, hay un montón de combos a muy buen precio. Proposiciones, que tenés que ir a averiguar allí en el constructor, en la avenida Ramírez, 1070 de Paraná. Si vas a pintar, vas a su color. ¿A dónde vas a ir? Si no, claro, su color pintura de 10. Tiene cuatro direcciones. Atención familia, tenemos una en Colón y San Juan, otra en Echagüe, otra en Provincias Unidas y otra en la avenida de las Américas. Pero, anda, ¿dónde vivos? Vos, para Natch. Fíjate cuál te queda cerca. Y anda, su color pintura de 10. Hay una promo de Ter Suave, en la que está con cuotas sin interés para cualquier producto de los amigos de Ter Suave. Así que, anda vos también, date una vuelta por su color. Porque si vas a pintar, vas a su color. Su color. Masala Saumos, mayorista, minorista, venta de saumerios, aceites, esencias, perfuminas. Tiene las cascadas, los conos de decoración con perfumes, muy pero muy lindas para un negocio, para una casa, para un living, una habitación. Vamos a Masala Saumos, donde también están los duendes energéticos. Mirá vos. Ahora te voy a mostrar uno, de los duendes energéticos. Está buenísimo. Que está muy pero muy bueno, que podés acceder a un precio increíble, porque están re baratos. Y hay muchos duendes, cada uno tiene su deseo o su intención. Se lo llevan mucho. Sí, el duende de la energía, de la fortuna, de la paz, del amor. Bueno, anda a elegir el tuyo. Mirá, este es uno de los que tenemos acá, de los tantos que están prácticamente regalando en Masala Saumos. Digo regalando porque está muy pero muy barato. Anda a elegir el tuyo. Y de buen tamaño, los duendes muy lindos, buen trabajo, che, espectacular. Y con un mensaje para cada uno de ellos. Masala Saumos, en Avenida Las Américas, pasando Crisólogo Larralde. Nico Blanco, con información acerca de los colectivos, señores. Así es, señores, porque lo adelantamos ayer. Ayer nosotros dijimos acá que había habido una reunión, una propuesta, cuarto intermedio este hoy. Pero, ¿qué les dije yo anoche? Había una llave, había una llave. Una luz de esperanza. Había una luz de esperanza. Se concretó la reunión de hoy, ¿por qué? Porque los sindicalistas, los representantes de los trabajadores, le dijeron, no, esta oferta no, queremos otra oferta. ¿Por qué no nos cambiamos? En vez de que nos den el aumento de mayo, que primero nos den, perdón, el de abril, nos den primero el de mayo y después el de abril. ¿Por qué? Porque esto va acompañado, acompasado, del aumento que tienen los trabajadores en los salarios. Hay una escala salarial que se dio a conocer, que está homologada con este acuerdo a nivel nacional y también acá. Esa escala tiene aumento de salarios para estos meses. Y van a cobrar de acá a septiembre, el mínimo garantizado, ¿se acuerdan que lo dije el otro día? 404 mil pesos en septiembre. Un poquito menos de 400, 380 y pico de mil pesos en agosto. Entonces, para que el bolsillo del trabajador, para que el bolsillo del chofer vaya cobrando más o menos lo mismo todos los meses, lo que van a hacer es, con este acuerdo firmado, homologado hoy, no sé si lo tenemos para mostrarlo, pero es, le van a pagar, le van a pagar el 20 de julio un promedio de 32 mil pesos por chofer, que es un retroactivo a la diferencia salarial de enero, febrero, marzo. ¿Está? Sí. El 20 de julio más o menos 32 mil pesos. El 20 de julio, el 20 de agosto, le van a pagar el retroactivo a mayo, que son 27, 28 mil pesos a los trabajadores. Pero como viene con aumento ese sueldo del mes de julio, va a significar en el bolsillo más o menos lo mismo. Y en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, le van a pagar el retroactivo a abril, que son más o menos unos 20 mil pesos por chofer, pero con el aumento del mes en curso, digamos, cuando paguen el 10 de julio, van a cobrar más o menos lo mismo. Claro. Pongo un ejemplo concreto para que se entienda. A ver, a ver, a ver. Un chofer cobraba de sueldo, no es este número, ¿eh? Un ejemplo. Lo voy a poner con un ejemplo concreto. 100 mil. Sí. Entonces, este mes va a cobrar 100 mil más 32 mil. Sí. Claro. El mes que viene cobra 100 mil más 27 mil o 28 mil, pero no es 100 mil, es 100 mil más el aumento del mes. Claro. O sea que van a ser, ponen 120 más 27, 28. ¿Se entiende? Sí, sí. Que en el bolsillo del chofer va a ser más o menos lo mismo. Bueno, los empresarios se comprometieron. Ahora tienen que cumplir. Si para el 20 de julio, que es el día del amigo, la semana que viene, tienen que cumplir con 32 mil pesos. Claro. Además del sueldo que ya está pago. Después tienen que pagar los sueldos en tiempo y forma y el 20 de agosto otro aumento más. Sí. Otro aumento más, el retroactivo a mayo. Sí. Y el 20 de septiembre lo mismo. Bien. Perfecto. Tiene que cumplir. Claro, claro. Con ejemplo. Bueno. Muy bien. Detalles. Pero lo importante es que se homologó. Y seguimos bajo la conciliación obligatoria. Le voy a dar el dato porque lo tenía acá. Ah, dale, dale, dale. Te lo querías esconder, ¿eh? No, 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 no. Porque... Quieres que pasarla, queres que pasarla. No, no, no. Lo tenía acá en la cabeza pero no quiero errarle. Te conozco, te conozco. Porque le iba a dar la fecha. Sí. Hasta cuándo no había problema. Dame un segundito. Acá está. Tranquilo. No, no, no. ¿Por qué? Hasta octubre no habría inconvenientes. Hasta octubre. Si se cumple con todo esto, hasta octubre no hay problema. Hasta octubre. El paraíso. Si se cumple. Sí. Porque si el jueves que viene no pagan los 32.000 pesos. Sí, sí, obvio, obvio, claro. Todo lo que dijimos hasta acá no sirve de nada. O sea que... Retrocedemos diez pasos. Si cumplen con todo, hasta octubre no hay problema colectivo. Tal cual. Por el bien de los choferes. ¿Qué pasa en octubre? Por el bien de los usuarios. Y de los usuarios también, exactamente, Pablito. ¿Qué pasa en octubre? ¿Eh? Las elecciones. Las elecciones. Ah, ah. Las generales. Chicos, vamos avanzando. ¿Usted qué opina de todo esto que nos cuenta Nico? ¿Qué vamos a opinar? 3435-054874. Y ahora a Drake. Porque hablando del día del amigo Nico, estamos regalando, chicos. ¿Entradas? Sí, entradas. A través de las redes sociales del 11. El 11.com. En las historias del Instagram. Busquen ahí el 11.com. Y van a poder participar de las entradas para ir a Drake en el 22 de julio. El sábado 22 de julio. Muy cerquita de mi cumpleaños, ¿eh? Así que pueden ya ir pensando en el regalito y demás. Gracias a los amigos de Drake en el Thompson de Paraná. Ese bar temático que tenemos que estar cada vez más lindo. Merlín Cotillón tiene todo para tu fiesta. Cumpleaños, casamientos, aniversarios, despedidas, algún bautismo. Bueno, algún evento familiar siempre se hace. Y te gustaría tenerlo bien decorado, ambientado y con una buena torta. Por eso el combo repostería te lo recomendamos de Merlín Cotillón. Merlín Cotillón. Tiene todo para tu fiesta, ¿eh? Merlín en Avenida Ramírez, 1867. Chicas, ¿quieren venir? Vengan, que nos haga la pausa. Vengan, Lara y... Ah, sí. Pablo, cuando... Ah, están de vacaciones. Estas chicas están de vacaciones de invierno. Vengan, hermosas. Qué divina, Larita. Ella es la mía, ella es la amiguita. La amiguita. Un saludito a quién. A la seña de la escuela. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la seña? No, ella. Ella, ella, ella. ¿Cómo se llama? Jessica. Ella se llama Mili y ella Lara. Chicos, nos vamos a la pausa. ¿Cuándo nos vamos, Pablo? ¿Hay boxeo en Buenas Noches? Exactamente, Rolito. Mañana, mañana en Paracau hay boxeo y del bueno. En un ratito, protagonistas se sientan acá en el piso. Franco, Catena, Tobías Reyes. Tomá. Chardamos con ellos. ¿A quién vas a saludar, Lara? ¿Está tan tan fuerte? ¿A quién? ¿A quién? A mi amiga Guillermina. Bueno, a la amiga Guillermina. Chicos, a la pausa del corte y ya venimos. Váyanos, cuart chicas. Vamos, a cuartos. Váyanos, cuartos. Váyanos, cuartos. En la familia que en unos días vas a hacerme a. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún batro como yo actúa. ¿A quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con papá de los puros lavón armado. A las plegitas. Chao. No soy un vato que tiene varón, pero hablando del corazón te cumplo todo. No soy un vato que tiene varón, pero hablando del corazón te cumplo todo. Vení al CAE, el club que querés. Consulta nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Farmacia Moderna, en la esquina de siempre. Peatonal y Alem. Trar todas las líneas de dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hace tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Buenos Aires siempre te espera. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago. Tarjetas de crédito bancarizadas. Tres cuotas sin interés. Soy Rosario Romero, precandidata e intendenta de Paraná. Y quiero continuar con la transformación que Adán Bal inició en la ciudad. Paraná es la ciudad donde nací y crecí. Donde formé mis familias junto a mi esposo, hijos y nietos. Actualmente estoy a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia en la gestión del gobernador Bordel. Juntos continuemos transformando Paraná. Paraná es la ciudad de Paraná. Amanecemos con la fuerza del trabajo, de querer estar mejor, de cuidar a los nuestros. Con las ganas de seguir yendo para adelante y la confianza de que podemos hacerlo. Buenos días, Entre Ríos. Somos entrerrianos. Acá nacimos, crecimos y acá queremos que esté nuestro futuro. Tenemos lo que hace falta en cada pueblo y en cada ciudad. Vamos por más para Entre Ríos. Viviendas te enojas. Viviendas te enojas. Tu casa inteligente. Frío, litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Trabajos. Consultorio Privado de Odontología. Doctor Roberto Vilanova. Tratamientos actualizados. Solicitar turnos al teléfono. 432-7273. España 176. Paraná está cambiando. Diversificando el perfil productivo. Desarrollando la industria y la cultura. Transformando la ciudad a través de la obra pública. Cuidando la sostenibilidad ambiental. Priorizando la inclusión y el diálogo. Modernizando la prestación de servicios municipales. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Ni podía caminar del dolor de columna que tenía. Me empezó a doler menos, 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 menos. Hasta que el tratamiento lo veo muy bien. Simplemente ayuda a que vos salgas mejor de acá. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord. Que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones. Tecnología. Cientos de kilómetros de acero. Y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país. Uniéndonos con nuestros seres queridos. Acelerando la economía. Ahorrando divisas. Con desarrollo. Con federalismo. Con soberanía. Y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía. Mueve al país. Previventa. Emprevisora del Paraná. Vení y encontrá los mejores productos para tu hogar a precios imperdibles. TV, heladeras, cocinas, muebles, audio y más. Además los podés abonar con todos los medios de pago y en pequecuotas. Te esperamos en España 582 Paraná. Previventa. Emprevisora del Paraná. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me ven con otra en una disco. Buenas noches. Acá hay un clima tenso, Pablo. Ya te voy avisando. Hay un clima tenso en el estudio. Se está picando. Se está picando. Porque vino uno, no sé cuál, de los que vas a presentar. Vino uno. Lo saluda Nico. O no, Nico. No me dejes mentir, ¿eh? Y le aprieta la mano muy fuerte. Ah, papá. Pero muy fuerte como con... ¿Te asustó? Nico cree que con bronca. ¿Es así, Nico? O... Yo no sé qué... Me parece que alguno vino del pesaje medio enojado y se agarró conmigo. Bueno. Pero ¿quiénes... Yo no tengo nada que ver, chicos. ¿Quiénes están? Y vamos a defenderlo, Nico, si pasa algo, ¿no? Pero ¿quiénes están, Pablo? A ver, Rolito. Mañana en el Club Paracao la verdad que va a haber un festival de box de primerísimo nivel. Va a arrancar a las 21.30 con muy buenas contiendas. Seis peleas de gran, de gran nivel. Y acá tenemos a alguno de los protagonistas porque está Franco Catena, porque está Tobías Reyes. Así que fuerte el aplauso para los dos. Hola, 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 Nico. Franco, nuestro paranaense y Tobías de Galvez, ¿no? Erradicado en Rosario, pero de Galvez. ¿Cómo andás, Tobías? ¿Todo bien? Sí, y tal. Muchas gracias por invitarme. No, gracias. Sí, la verdad que muy bien, muy enfocado, ¿no? Ya me siento más fuerte. Ajá. Pasamos la primera prueba que es el pesaje y, bueno, ya ahora queda descansar y recuperar energía para mañana, que yo creo que va a ser una gran noche. Bien. ¿Todavía es tu primera vez en Paraná o ya has estado? No, no he estado ya, pero de amateur. Claro, claro. Creo que es mi primera vez como profesional, si no me equivoco, así que va a ser una linda noche. ¿Qué categoría es la tuya? Mosca, 50 kilos, 800 gramos. Sí. Y escuchame, ¿y el rival contra quién te toca mañana? Voy a estar peleando con Pérez Díaz, que es mexicano, así que va a ser una pelea dura, yo creo, porque, bueno, si bien la mayoría conoce a los mexicanos, ¿no? Son boxeadores duros, tiene 13 ganadas, tiene 10 por nocavo, bueno, mi récord también es bastante bueno, yo tengo 12 peleas ganadas, vengo invicto con 11 por nocavo, así que va a ser un choque interesante, así que... Tenés un par de coronas vos, ¿no? De títulos, de cinturones. Sí, tengo 5, 5 títulos. Sí, 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 la verdad que venimos muy bien. Bueno, siempre, como venía hablando hace un ratito, ¿no? Uno sabe lo que quiere, viene bien preparado, así que yo creo que mañana coronaremos un nuevo título, que es el del Latino OMB, yo defiendo el Latino FIP, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, y voy a pelear por el Latino OMB, que está vacante, así que va a ser una linda pelea y, bueno, vamos a tratar de salir victoriosos. Antes de hablar con Franquito, contanos un poquito sobre tu trayectoria, ¿desde cuándo sos profesional? Y yo hace dos años ya, dos años, vengo... 2021, por ahí, después de la pandemia. Sí, exactamente, sí. Ajá. Vengo bien, vengo trabajando, pero bueno, yo creo que mi mayor experiencia y trayectoria la tomé en el amateurismo, yo arranqué a los 15 años, hoy día tengo 25, así que fueron muchos años, sí, muchas peleas, mucha experiencia, muchos nacionales como amateur, Estábamos hablando recién, tuve la oportunidad de pasar por la selección también, bueno, eso me ayudó muchísimo a sumar muchísima experiencia y estar preparado para lanzarme hoy día al profesionalismo y, bueno, vuelco todo lo que tengo en experiencia y, bueno, fuimos ajustando un poquito más porque es muy diferente el profesionalismo al amateurismo y, bueno, gracias a Dios también vengo bien preparado y enfocado para lo que quiero, así que... Hablaste de mucho acá, mucho allá, mucho sacrificio. Sí, no, muchísimo sacrificio. Porque recién creo que fuera al aire algo comentaste, algo escuché, que estábamos hablando, o estabas hablando ahí. Mucho sacrificio desde todo punto de vista para el profesionalismo, ¿no? No, no, desde todo punto de vista, tanto en las comidas, en los entrenamientos duros, todos los días. Claro. A ver, uno tiene que correr, uno tiene que guantear. ¿Cuántas horas? Y tenés, por lo menos, capaz que unas 4 o 5 horas diarias, pero son muy intensas. Doble, triple turno. Claro, exactamente. Y a veces llegas a tu casa muy cansado, ¿entendés? Y uno también tiene una vida aparte. Sí, claro. Y al otro día por ahí no tenés ganas de levantarte y, sin embargo, tenés que ser... Hay que ser disciplinado. Hay que ser muy disciplinado. Lleva mucha constancia porque, a ver, si fuera fácil, todos serían campeones. Claro, exacto. Y no es así. No se trata de la noche a la mañana, como bien te venía diciendo. Yo tengo una carrera de 10 años y un poco más también. Así que, pero bueno, yo me propuse grandes metas en mi cabeza y lo tengo ahí grabado. Y paso a paso vamos logrando objetivos. No se la vas a contar a Pablo. Un gran jugador de básquet, pero la disciplina no la llevó. Claro, no, 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 no. Tenés que ser muy constante y muy sacrificada. Pero bueno, yo creo que nada es imposible. Lo imposible solo tarda un poco más. Y yo creo que ese es el mensaje para todos, ¿no? A ver, Franco, querido, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. ¿Tuviste buenas noches? ¿Cuándo? ¿Antes de debutar? Antes del debut, así es, en diciembre. Ah, en diciembre, claro. Sí, sí. ¿Y cómo estamos para mañana? Bien, la verdad que sobre todas las cosas contento. Porque estuve seis meses inactivo por cuestiones propias del deporte, que no, yo siempre entrenando. Se me cayeron dos peleas en lo que va del año. Así que muy contento por estar peleando otra vez y acá en Paraná. Bien, bien. Perdón, Pablo. ¿Te picó un mosquito acá? ¿Qué te pasó, Cochón? ¿Tenés hinchadito ahí? ¿Tenés hinchado acá? ¿Tenés hinchado acá el vago? Sí, se le inflamó un poquito. Encima hace así, traba el vago. Una abeja, una abeja, una vispa. Está un poquito el chiquero de la remera. ¡Qué fenómeno! Escuchá, franquita, hoy fue el pesaje, hoy fue el pesaje, estamos viendo imágenes del pesaje. ¿Qué pasó, Pablo, acá? ¿Qué pasó? Ahí está Franco Catena en el pesaje. Me dijeron que se picó un poquito. ¿Te fue bien? ¿Te fue bien en el pesaje? Sí, me fue bien, me fue muy bien. Porque llegó el rumor, la versión, que en el pesaje, después las fotos de rigor y demás. ¿Contra quién peleás? ¿Cómo se llama el...? Ah, ahí está el muñeco. Ya te está mirando raro, ¿eh? Contalo, contalo, Franco, contalo. ¿Qué pasó ahí? Ahí me toca con la cara. ¿Qué hizo ahí? De atrás me dicen que no lo toque, que no me toque. Y después se me empieza a pegar y ahí lo empujo. Mirá, Wense, Wense, ¿qué hace Wense? No, Wense se me va a separar. Tranquilo, ahí dice, para separar. ¿Qué pensás ahí? ¿Qué te provoca? ¿Te está provocando? Yo creo, la verdad que me agarré desprevenido, no me lo esperaba. Yo no sé si piensa que va a pelar en el MGM, no entiendo la verdad. Porque no lo conozco. De hecho, uno de los fiscales ahí me dice, che, ¿qué pasó? O sea, ¿hablaron antes? Claro. ¿Nunca lo vi en la vida? No sé. Claro. O sea... ¿Te sorprendió? Sí. Pero viste que te puso ahí atrás y había uno que gritaba, bueno, se van a vender tres churipones más o se van a vender... No, 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 no. Como que iba a vender más por... No sé, la verdad que son cosas que... Fue raro, fue raro. Sí, fue raro, fue raro. Pero que te puso ahí el... ¿Te apoyó la mano en la cara? Sí, un poco invasivo, intenso el chico. Sí. Bueno, pero... No sé si no se puede, la verdad. Sí, parte del show. Parte del show. Parte del show. Que algunos lo van a hacer y otros no. Sí, sí, parte del show. Mañana... Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo estamos para mañana, Franco? Más allá de ese tramo que tuviste sin entrenarte como... No, es que... De hecho, estoy muy entrenado. No es que no estaba entrenado, simplemente no tuve ritmo de competencia. Claro. Pero entrenando a fondo, yendo a Santa Fe a guantear, bueno, con Jairo, un colega acá de Paraná, con Chiquito, que está allá en Santa Fe, que está teniendo una carrera muy buena como profesional, en peso pesado. Así que muy agradecido con ellos también que me dan una mano. Preparado, 100%. Estos son tus primeros pasos, tus primeras peleas en el profesionalismo, ¿no? Obviamente. Sí, así es. Esta es la segunda. La segunda. Sí. Y bueno, hay mucha expectativa también. Sí, obviamente. Como todavía, de a poquito, de a pasito. Sí, tal cual. Paso por paso. Por lo pronto, pensar en mañana, obviamente hay que buscar la victoria, sabemos que es un rival más grande, más pesado, hay que cuidarse. Yo soy en categoría crucero, que es hasta 90-700, pero bueno, se complica mucho conseguir rival, por una cuestión propia de la categoría, que es muy amplia, va de 79 y pico, creo, a 90-718. Ah, claro. Preciso. Y así que bueno, como no conseguimos rival, yo le dije a Wensi que la verdad necesitaba a pelear, porque como digo, se me cayeron dos peleas y por ahí entrenar, entrenar, entrenar y no pelear nunca, uno necesita por ahí esa prueba. Y bueno, y era el que estaba disponible, un peso pesado y íbamos a pelear igual. ¿Y lo conocés al rival? ¿Lo has visto en algún video o algo? No hay mucho material, lo he visto, nada, un tipo que va al frente y que tira mano, tampoco vi mucho, no hay mucho para analizar, porque también es una cuestión de estar arriba, de ver el tomar light timing, sentir cómo pega y ahí empezar a desarrollar un poco lo que podamos. Le pregunto a los dos, después quiero también, me conteste Tobías, cuando hacen ese scouting, ese estudio del adversario, ¿qué ven? Lo separan en cómo ataca y cómo defiende, para ver virtudes y defectos de cómo ataquen, virtudes y defectos de cómo defienden, ¿es así? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, bueno, Tobí va a saber hablar mejor de esto, porque tienen una carrera más amplia y de mayor rodaje, entonces por ahí ha hecho un scouting mayor de lo que yo puedo llegar a hacer. En mi primera pelea no pudo hacer scouting porque no había material, digamos, en esta sí, pero hay poco y son peleas viejas, entonces se supone que el boxeador tiene que mejorar, o sea, lo que yo vi hace un año no puede ser lo que se me presente mañana arriba del ring, pero básicamente con cualquier deporte se ve cuáles son las virtudes y cuáles son las falencias que el otro tiene para uno atacar por ahí, pero bueno, como te digo Tobito, va a saber explicar mejor. ¿Cómo es cuando lo analizás con tu entrenador, se sientan a ver el video y demás? Miramos las peleas y obviamente que hay, porque hay veces que no hay peleas, hay gente que por ahí no tiene boxeadores, que no tienen promotores, no están firmados con nadie y a veces se complica, hacen peleas fuera de la tele, o no son televisadas, no son grabadas, a veces se complica por ese lado. Pero normalmente si hay, sí, nos gusta mirar, nos gusta mirar los pros y los contras que tienen, ¿no? Hay veces que uno ve que es muy pegador o que es más boxeador o que dice, o vos podés mirar los errores que tiene y vos podés trabajar por ese lado, ¿no? Claro. Así que por ahí ve, si levanta mucho la guardia, podés trabajarlo más abajo, si tiene la guardia baja, podés trabajarlo más arriba. Esas cosas son pequeños detalles, pero influyen mucho en la pelea, porque como estábamos hablando hace un rato, una pelea profesional es muy distinta al amateurismo, son los guantes chiquitos, es otro vendaje y la primera mano que entre se siente y puede terminar la pelea en cualquier momento. Chicos, va a estar buenísima la pelea de mañana. Atención, de lo que están contando los chicos, tenemos dos pares de entradas que ya regalamos ayer dos y hoy vamos a regalar dos más, así que si ustedes quieren ir a ver la pelea, llamen, participen por las entradas gratis. Pero también, Gustavito, quedan entradas para comprar allá en Puerta mañana, ¿no? En la Secretaría del Club, ahí para mañana pueden ir porque va a estar lleno, pero hay lugar todavía para poder presenciar lo que va a ser esta velada boxística muy pero muy buena. ¿Cómo? Hasta las 13 de mañana va a ser el precio anticipado, así que una promo especial para aprovechar ayer el club para acá. Va a estar muy, pero muy bueno. Tobias, ¿y cuál es tu golpe más fuerte? Yo creo que pego fuerte con ambas manos, pero uno de los mejores golpes que tengo por ahí es el gancho al lío. El gancho al lío. O sea, es que yo... ¿Cuál es ese? Este te apretó fuerte, me parece. No, 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 este me apretó fuerte. Ah, este es el grandote. El grandote, el grandote. Venía enojado con el otro y se lo agarró conmigo. Se lo agarró conmigo. No, el gancho tiene pinta de... Ah, ¿sí? ¿Cuál es ese? ¿Le viste? Ahí abajo, ahí abajo. Así que, pero bueno, hay veces que, es como estaba hablando recién, en las peleas por ahí uno no sale a tirar todo así de una en el primer round, porque como estábamos hablando, con una mano se termina la pelea, por ahí hay que ir manejándolo, viendo el primer round de estudio, como bien se dice. Exactamente. Y ver si pega fuerte, si no pega, si boxea más, si se cansa o no, y bueno, a través de eso vamos a tener tiempo, y yo más que, bueno, tengo 10 rounds para... Sí, se hace largo, se hace largo. Franco, ¿y tu golpe? ¿El más fuerte? La verdad que, no sé, calculo que la derecha en punta, recta. ¿Querés probarla con Rola? No, no, pero esperá, que la probamos, ¿no? No, no, pero creo que igual está bueno aclarar que creo que para cualquier boxeador no es tan importante qué mano pega, sino el timing es fundamental, él tiene 50 kilos y no queda como un toro, y yo tengo 90 y, por ejemplo, no nos quiere en la primera pelea, a lo que voy que no es la fuerza, sino en el momento que la tirás y cuándo la metés, a montarse por ahí, no sé, la verdad que creo que cualquiera con cualquier golpe te puede golpear, cualquier boxeador profesional, obviamente, te puede golpear con cualquier golpe, lo importante es que sepa cuándo tirarlo y a dónde. Muy bien, muy bien. Chicos, acá el amigo del Yunque, cuando se retira del boxeo, que va a ser dentro de mucho, ya tenés laburo acá en el canal, y podés girar, por favor, mirá la banda. A ver, 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 a ver. Mirá lo chico que metió, mirá lo chico que metió. Todo el chame para por ahí. Más publicidad que Buenas Noches tiene, no, es terrible. Ahí nomás, ahí nomás, porque después me... ¿Quién te puso al Yunque? Mi entrenador. Ajá. Wensi. Wenselago Mancilla, que mando un saludo ahí. Y a vos todavía te dicen el pitbull. El pitbull, exacto. El pitbull. ¿Y quién? Que viene frente y sale. ¿Cómo surgió el apodo? Y en la secundaria, a los 17 años, yo había arrancado cuando tenía 13, bueno, tuve dos años entrenando hasta los 15, no me salió pelea porque yo era muy chiquitito, pesaba, 45, 46 kilos, recién a los 15 pegué un estirón que empecé a pesar 50, 51 kilos, y a los 17 años, mis compañeros de escuela, yo ya iba mucho de gimnasio y era chiquitito, pero tenía mucho... No, para, para, porque atrás está el redondo que pegó el estirón. Sí, bueno, exacto. No se hablan así. Bueno, imaginate que pegó un estirón lo que... Claro, exactamente. Pero bueno, pegó un pequeño estirón y ahí nomás quedés, pero bueno. Pero escuchá, si le dicen el pitbull, no sé lo que decían, ¿no? No, lo que decían. Yo mañana voy, no sé ustedes, yo yo voy. Obvio, no, todos, vamos, va a estar muy... No, si están todos invitados, yo creo que va a ser una muy buena velada y espero que se lo disfruten. Arranca, Gustavo, ¿qué hora? 21 a 30. 21 a 30 arranca. 21 horas, vayan, ya con tiempo. Vayan con tiempo, vayan con tiempo porque va a estar muy, pero muy bueno. Bueno, servicio de cantina también. Esmerado. Esmerado servicio de cantina, así que va a ser un espectáculo de primerísimo nivel. Bueno, Fraquito Tobías, muchísimas gracias por venir. Éxito para mañana. Bueno, Tobías, un placer tenerte acá. A Fraquito ya lo conocemos. Pero igual, tenerlo en piso los dos, de maravilla. Dale, muchísimas gracias también por invitarnos. Dale, dale. Éxito y mañana nos vemos allá en Paracau. ¿Estamos? Fuerte el aplauso para los dos. Gracias. Nosotros continuamos, chicos. Avanzamos, que tenemos todavía tanto material por delante, así que vamos de a poquito. Recuerden, tenemos entradas para regalar, para ir a ver a los chicos mañana. Tenemos dos pares de entradas y también tenemos las entradas para ir a la fiesta del día del amigo de los chicos de Drake en el Thompson de Paraná. Pero ahora, momento de continuar, chicos. Seguimos, si saben a dónde nos vamos, de una escapadita a Óptica Da Vinci. Óptica Da Vinci para buscar las gafas, los lentes recetados en cualquiera de sus dos direcciones. Saben que tienen al reglo el convenio con la gente del IOSPER, así que, por lo tanto, pueden ir y aprovechar porque tienen los lentes gratuitos. O sea, allí en Óptica, la gente de IOSPER, los afiliados de IOSPER en Óptica Da Vinci, en Venezuela 40 o en Paraguay 20. Dos direcciones de los amigos de Óptica Da Vinci. Necesita dinero, le falta para el tema de las vacaciones. Che, la semana que viene me gustaría irme a algún lado, pero no tengo, no me alcanza. Bueno, andá, aprovechá ahora, eh, a Mutual Eco, Bavio 95, frente al shopping. Mirá. No te quedes en casa. Hacé posible ese viajecito que tenés pendiente con un préstamo de Mutual Eco. Llévate hasta 600.000 pesos, más fácil y más simple. Haz sola firma y con mínimos requisitos. Empleados públicos y privados, monotributistas, jubilados y pensionados. Te esperamos en Ernesto Bavio 95, planta baja. Contactanos al WhatsApp 343-698-5029 y al 343-451-4166. Visítanos en nuestra página web www.mutualeco.com.ar Y seguinos en nuestras redes como arroba Ecomutual. ECO, ayudas que se multiplican. Chicos, hora 20 en punto. Mirá vos, qué bueno. Para ir directamente ahora, ¿saben a dónde? ¿A dónde? Chicos, a Viviendas Roca. Viviendas Roca que tiene una promo increíble que pueden aprovechar también. Por favor, miren lo que son las imágenes para que usted vaya allá buscando en Viviendas Roca la mejor opción para lo que es la platea y, por supuesto, la gran promoción americana. Reserva hoy con seña mínima y obtener el flete y armado gratis. Tenés de varias opciones, de un dormitorio, de dos, de tres. Por ejemplo, ¿querés algo de una, los números de una de dos dormitorios? Son 32 metros cuadrados con una entrega de 1.816.000 pesos y 60 cuotas fijas de 93.000 pesos. Una de las tantas opciones. Un regalo, un regalo. Es tu casa, Nico. Es tu vivienda, es tu casa. Así que aprovecha, Viviendas Roca, Viviendas Americanas, 54 años con nosotros. En Paraná, está en Calle Soler y Crespo o en Tibileti, 1714. Preciazo, preciazo, realmente, ¿eh? Gracias, Tienda del Mago. Su tienda de siempre, Peatonal San Martín, 1177. ¿Vieron la camisa? Es rara ahora cuando la vean de cerca, con un plano detalle. Miren, tiene como una textura muy linda, gruesita. Calentita, ¿no? Está bueno. Muy buena, muy buena calidad. Es de Tienda del Mago, tu tienda de siempre. Qué bien el camarógrafo, ¿eh? Un aumento, señor. Para la cámara dos. El pantalón también, gracias a los chicos de Tienda del Mago, tu tienda de siempre. Peatonal San Martín, 1177. Recuerden que tiene la página web, tiendaelmagos.com para que vaya viendo y también comprando desde su casa con el teléfono 423-3805 porque tiene envíos a domicilio. Y el calzado de Better, las Ringo, con un efecto en la punta como si estuviera gastadito, manchadito, como mojadito, como húmedo. Pero es un efecto, es así, es para darle toda la onda, obviamente, con el calzado de Betterstore.com. Busca las tuyas o en cualquiera de los locales de Better. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, ¿sí? Chicas, vengan porque tienen un regalito, perdón, Laura, antes de la música. Un regalito para los chicos, entreguen. Chicas, nos dibujaron a nosotros, ¿eh? Nos dibujaron. Muy bien, ¿para mí, Larita? Para Pablo, para Laura y para mí. Vení, vení, Lara, vení. Vení, Lara, vení. Que nos vamos a la pausa bailando, seguramente con música que nos propone nuestra... Mirá, Larita, que amigas, Lore. Gracias por los dibujitos, ¿eh? Gracias a las dos. Qué linda. Me muero. Lore, ¿qué nos proponés? ¿Qué nos regalás de música? No, no, me muero lo que puso. ¿Qué dice, Lore? Lore, te amo, soy Lara. Ay, no me escribió nada. Mi amor. Yo también te amo. Bueno. ¿Y con qué nos vamos, Lore, a la pausa? Mirá, acá dice, Pabrito, un beso para vos, sos el mejor periódico. Mentira, no dice nada. Te quiero muchísimo, seguí así que la estás rompiendo. Suena, suena la tela M. Suena la tela M. Este dúo lanzó la canción en otra. Se trata de una chica que no le daba mucha bolilla a Tobías. Entonces, bueno, esta canción data sobre ese sentimiento de decepción. Mirá vos, ¿estará la tela M, Pablo, en la presentación de Messi en Miami? No sé, no sé, ¿por qué no? Ojo, guarda. A la pausa con ellos, vamos. Vamos. Si estás en otra y las ganas son pocas, vos serás mi loca y yo tu desamor. Si estás en otra, si estás en otra, si no soy quien prefieres, dímelo y me voy a otra parte. En tu escuela de amor, oh, my lady, no pude ir a hablar, no. Sin tu love, ya no sé quién soy, perdí en el game, ahora estoy de troll. Pero bueno, queda, no recuerdo, los besos serán eternos, no puedo controlar esta situación. Sin tu love, ya no sé quién soy, perdí en el game, ahora estoy de troll. Pero bueno, queda, no recuerdo, los besos serán eternos, no puedo controlar esta situación. Si estás en otra, es lo que me toca, besar otra boca, prefiero otro amor. Si estás en otra y las ganas son pocas, vos serás mi loca y mi desamor. Si estás en otra, si estás en otra, si estás en otra, si estás en otra. www.cenit.com www.cenit.com.ar Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad de inmuebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Llegó la feria de revestimientos a todo color. Un show de descuentos de hasta 45% para transformar con alegría tu hogar. Promo válida hasta agotar stock. A todo color pinturerías. Pintamos con vos. En detalles, estamos liquidando. Si llevas un calzado, 25% de descuento. Si llevas dos, uno va con el 50% de descuento. Y si llevas tres, un par va totalmente gratis. Llévatelo nuestra cuenta corriente con tarjetas de bancos en tres cuotas al precio de contado efectivo. Super liquidación invierno. Regala. Regalate. Relájate. Detalles. Estudio Jurídico Goniad y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral. Trabajo Negro. Tepidos. Diferencias salariales. Accidentes de trabajo. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Consultas por WhatsApp al 343-409-5448. Estudio Jurídico Goniad y Asociados. Lorenza Paraná. Galería Almendral Local 1. Horario de 9.19 horas. Talle del 44 al 60. Descuentos del 30 y 20% en pago efectivo. Todas las tarjetas estén en seis cuotas sin recargo. Lo buscas en Lorenza Paraná. Cuando te despertás, ¿te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Goni. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez. En Avenida Ramírez. Casi no voy ya. Accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado, llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. El Molino, 24 horas, los 365 días del año. Panadería, confitería, variedad de tortas. Comidas caseras, los mejores sándwich de miga. Ramírez 4683. Nos distingue el buen sabor. Si vas a pintar, pinturas para el hogar, obra e industria. Membranas líquidas y asfálticas. Látex lavables e impermeables. Tenemos todo lo que necesitas. Avenida Ramírez, esquina Sarabí, frente a la terminal de Omnibus. Consultorio Privado de Odontología. Doctor Roberto Vilanova. Tratamientos actualizados. Solicitar turnos al teléfono 432-7273. España 176. El Centro de la Visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Es atendido por los doctores Diego Decio, Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez. Visítenos. Malvinas 91. Primer piso. Teléfono. 423-2405. Centro de la Visión. Red Confiar. Empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros. Con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. La Pedrera Santa Fe, ahora en Paraná. Con el mejor precio. Revestimientos, lajas, adoquines, piedras ornamentales para jardines. Horario corrido de 9 a 15 horas. Envíos sin cargo. La Pedrera. Acceso Norte y Londero. Paraná. Instituto Riolo del Doctor Guillermo Riolo. Garganta, nariz y oído. Audiología. Audífonos de última generación. Importados. Financiación propia y planes especiales para IOSPER y PAMI. Concordia 211 Paraná. Estoy orgulloso de mi origen. Soy entrerriano. Vengo de una familia de trabajo, de un sueño de progreso. De Gurí aprendí las tareas del campo y me apasioné con el acordeón. En esta provincia que amo hice mi vida y formé mi familia. Para mí, la palabra tiene valor siempre que la respalden los hechos. Eso me enseñaron. Entre Ríos está en marcha. Y vamos a dar el salto de calidad para ser una provincia más eficiente y protagonista. Vamos a vivir el orgullo de ser entrerrianos. Val Gobernador. Frente. Más para Entre Ríos. En estas vacaciones, al frío lo corremos a Carcajada. Vamos a ver. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord. Que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones. Tecnología. Cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país. Uniéndonos con nuestros seres queridos. Acelerando la economía. Ahorrando divisas. Con desarrollo. Con federalismo. Con soberanía. Y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía. Mueve al país. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once. Desde tu celular. Descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil. El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición. Como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pidas tus deberes del once. Estés donde estés. Siempre te pido. No te pido. No se dé problema, traigo hierba buena. No se dé problema, traigo hierba buena. Hora 20, 12 minutos en vivo y en directo. Estamos en la pantalla de El 11 TV. Nosotros continuamos con mucha más información. ¿Me permite, chicos? Voy a atravesar el estudio porque hay que saludar a Estela. Nuevamente está en el móvil con información importante. Estela, adelante nuevamente, te escuchamos. Estela. Muchísimas gracias. Y una noticia del ámbito social y que tiene que ver con la sensibilidad justamente. Porque integrantes de Red Puentes, que están existiendo en Paraná hace ya bastantes años, en calle Yrigoye, en 521, pero también están a nivel nacional. Es un movimiento social. Han realizado ayer y hoy un importante censo para poder detectar en la ciudad cuántas personas están pasando situación de calle. Y estamos buscando ya la palabra de Daniela Barreto. Felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? ¿Qué tal? Encantadísima. Hola, ¿cómo estás? Sí, así como decís, desde ayer estamos haciendo el RENA Calle, que es el Relavamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, junto a Vientos de Libertad, es decir, en el Movimiento Social Nuestra América y el MTE. Estamos realizando esta actividad al día de hoy y hoy la estamos ya finalizando. ¿Y qué actividades puede hacer una persona en situación de calle, en calle Yrigoye, en 521, Daniela? En este espacio nosotros hacemos un abordaje integral de la problemática. Hay talleres, también hay dispositivos para de escucha. Nosotros en este caso específicamente estamos haciendo el relevamiento porque queríamos saber un poco más en relación a la problemática. Pero fundamentalmente porque la Ley Nacional de Situación de Calle propone que haya un relevamiento, un censo, eso no se estaba realizando de manera oficial. Entonces las organizaciones sociales decidimos tomar la aposta y coordinar el relevamiento con el acompañamiento también de otras organizaciones que trabajan la problemática como Suma de Voluntades, Cáritas, El Hogar de Cristo. Trabajamos todos en coordinación. ¿Y pueden venir a comer? Sí, claro. En este espacio nosotros ofrecemos tres comidas, desayuno, almuerzo y merienda. De 9 a 17 horas estamos siempre, de lunes a viernes. Daniela, ¿y personas que padecen situación de adicción, aquí pueden encontrar solución? No sé si solución, pero sí un acompañamiento. Una ayuda, digamos. Sí, sí, un acompañamiento y un abordaje terapéutico también porque hay equipo técnico, por supuesto. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes en la ciudad que uno los ve tan solos, deambulando por las calles, que piden plata, que te engañan diciendo que van a comprar cosas para vender y en verdad es para consumir drogas? Nosotros no tenemos en realidad un número de cuántas personas hay en situación de calle. Sí sabemos que el censo del INDEC dio que en Paraná había alrededor de 52 personas. Creemos que hay bastante más, digamos, de personas y como bien decís, la mayoría con problemáticas de salud mental, problemáticas de consumos de sustancias. Así que esperamos, digamos, de que este relevamiento pueda darnos un número aproximado, por supuesto, porque en la jornada de ayer que empezamos estaba el día muy lluvioso y eso también hizo que las personas se tengan que refugiar porque hacía muchísimo frío. ¿Y cuándo van a estar los resultados y qué van a hacer con ellos? Esperamos que los resultados estén pronto, tenemos que sistematizarlos, calculamos que la semana que viene ya vamos a contar con un número. El objetivo de poder tener los números es para, digamos, poder visibilizar y poder pensar políticas públicas acorde a la problemática, que se piense un abordaje integral de la problemática. Nosotras venimos trabajando hace más de siete años en esta problemática y queremos que la ley de situación de calle se cumpla, que las autoridades puedan, digamos, estar a la altura de la problemática y eso implica poder pensar políticas públicas, presupuesto, que puedan abordarlo no solamente en la época que hace frío, sino todo el año. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Muy bien. Daniela Barreto, coordinadora de Red Puentes, aquí en calle Digoyen 521 pasaba. Por buenas noches, adelante. Adelante. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, muy amable para vos también, por el tiempo y por la info tan importante. Chicos, avanzamos, tenemos que ir rapidito para Chango Más, Chango Más de una escapadita, vamos, porque están los ofertazos XXL para aprovechar hasta el día 16 de julio. Aprovechalo, mirá. Seguramente ustedes se merecen un buen descanso, por eso vamos a buscar los mejores colchones, cortes de goma espuma, almohadas, almohadones, en Suavidad Plus, que tiene dos direcciones en Paraná. Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somierse y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, venta de blocs de goma espuma o cortes a medida, únicos en la zona con el mejor precio de plaza, venta mayorista y minorista, envíos a todo el país. Suavidad Plus, Roque Science 4825, Parque Industrial, Gualeguaychú 473, Paraná. Llega el momento de poner tu auto en condiciones, te queda la semanita que viene, si querés, por ahí, para escaparte de algún lado por el tema de las vacaciones de invierno, pero primero, pasá por Boxes, hacernos caso, en calle Urquiza 1524, antes de llegar a Santiago del Estero. Ahí está Boxes, Boxes Lubri Centro, en Urquiza 1524, antes de Santiago del Estero, como te digo, con la promo. Si vas de parte nuestra, obviamente podés acceder a lo que es el descuentazo, porque la mano de obra es totalmente sin cargo. Nico, así como te lo digo, si vas de parte del programa, la mano de obra gratis en Boxes, Lubri Centro, Urquiza 1524. Nico. Una opción para este fin de semana. No te escucho, Nico, no te escucho, porque te iba a preguntar, ¿Viejos son los trapos, Nico? Y viejos son los trapos, sí. ¿Ahí me escuchás ahora? Sí, ahí está. Y viejos son los trapos. Te iba a decir, una buena opción para mirar en cualquier momento, porque ya está en YouTube, este cortometraje que tiene una historia realmente emocionante. Pero si la historia fuera poco, tenemos en vivo y en directo al productor, guionista y a la actriz de este cortometraje. Estamos hablando de Lina Uriarte y de Ezequiel Arredondo. Fuerte el aplauso para recibirlos a eso, señoras y señores. Buenas noches. Rosario del Tala al mundo, porque es una historia muy particular. Los dos son de Tala, uno creo que vive en Buenos Aires y nuestra amiga vive en Santa Elena, pero bueno, ya nos van a contar esta historia. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar acá y tenemos un montón como para hablar y contar. Qué bueno, la verdad que es un lujo para nosotros. Nos contaba un poco Nico que anduvieron hoy a la mañana por Suprema Radio y bueno, nos interesó muchísimo la historia del cortometraje, pero también la historia de vida que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Me contás un poquito del corto? Sí, te cuento un poco del cortometraje. Habla de Lita, una mujer de 90 años que es muy conocida en el pueblo. Esta mujer de 90 años trabaja a diario hasta que un día le festejan su cumple sorpresa, su número 90, y la espera en la casa de su familia, como para festejar este cumple, y una de sus hijas, ese día se le ocurre la magnífica idea de llevarla a un geriátrico a escondidas de toda la familia, ¿no? Como para quedarse en ese lugar porque no tenía dónde vivir. La idea es, este cortometraje cuenta la historia de esta mujer y suceden un montón de acontecimientos donde la lleva al otro día supuestamente a pasear y la deja abandonada al destino en un geriátrico. Mirá. Y vemos por ahí algunas imágenes de lo que fue el rodaje, ¿no? La vemos a Inalina Uriarte de Cardoso. Algunas de esas fueron las tomas que se hicieron en Rosario del Tala. Esta historia nos llevó aproximadamente, fueron tres meses de preproducción y dos días de rodaje intenso. Me imagino. Acompañado de la mano de Paulo Da Silva, que es el director, y más de 50 personas que estuvieron trabajando ese día para poder realizar este cortometraje realizado a pulmón. Ina, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo está? Porque la verdad se la ve ahí, pero digo, ¿cómo se siente haber participado siendo la protagonista de esta historia y qué siente del personaje en sí, ¿no? Más que encantada, emocionada. Una, porque no pensé llegar acá y tuve la suerte de haber llegado y a través de él, ¿no? Pude hacer esto que era mi sueño desde chiquita, era mi sueño, y llegar ahora a cumplirlo, ¿se puede imaginar usted? La alegría. La alegría, lo que es, y que uno piensa que es parte de la vida, porque han pasado muchas cosas, muchas cosas iguales. Sí, es una historia, como le decía yo, fuerte, pero que la ventana pasa mucho también. Pasa mucho, y yo quisiera de mi corazón y de mi gente que pudiera quedar algo de esto como... Un mensaje. Eso mismo, un mensaje, ¿no? Para que se pueda mejorar la vida, ¿no? No, 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 pasar esas penas y esas tristezas tan grandes que es un abuelo que lo lleve a un geriátrico, geriátrico, perdón, sin querer, que él no quiera, que él no quiera. ¡Ay, sí! Contra su voluntad. Sí, sí, sí. Cuando te contaron que ibas a hacer esta historia, ¿qué sentiste? Porque vos desde chiquita quisiste ser actriz, fuiste actriz, pero de teatro, de la escuela, de un montón de cosas. Sí, claro. ¿Te faltaba el cine? Claro, me faltaba eso. Cuando te llamaron y te dijeron que vas a hacer esta historia, la agarraste enseguida. Sí, la agarré enseguida. Después la rechacé y dije, no, yo no voy a poder hacerla. Claro, porque para mí era muy triste, muy amarga, ¿no? Claro. Pero dije, no, señor, voy a poner toda mi fuerza y la voy a hacer. Y entonces le digo, no, no, traeme nomás que lo voy a hacer. ¿Y dónde se puede ver el corto? ¿Dónde lo voy a hacer? Este cortometraje se puede ver a través de YouTube, está colgado en YouTube, lo pueden escribir y buscar, se llama Viejos son los trapos. Y también muy pronto aparecerá en la pantalla de Cinear para todo el país. Qué bueno. Para que la gente tenga acceso y lo pueda ver. Y también toda persona que quiera ver este cortometraje, ya sea en alguna plataforma provincial, lo pueden pedir y lo pueden subir, no hay problema. Te puedo preguntar, ¿cómo es Lina? Inalina es todo lo contrario de Lita. Inalina es, si Lita es una persona, quizás una persona que trabaja, que es metódica, yo creo que ella es todo lo contrario, porque es una persona que tiene una juventud como si fuera una chica de 15 años que aún la mantiene viva a esa energía, ¿verdad? Qué lindo eso, qué bueno. Y se nota, porque me contó recién, yo hablando fuera de aire con su hija, que la acompaña, que además es parte de su vida, que me contó, después de la pandemia, o en la pandemia, estuvieron haciendo streaming, está estudiando locución, ¿puede ser? Sí, me recibí. ¿No para? ¿Se recibió ya? Sí, sí. Está haciendo talleres de locución durante la pandemia. Mirá vos, qué fenómeno. Y tiene mucha actividad. Y está viviendo en Santa Elena, mi hijo, muy agradecida con la gente de Santa Elena. Sí, 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 muy agradecida, porque es muy simpática la gente y es muy buena. Qué bueno, qué lindo. ¿Quiere decirnos su edad? Y bueno. Sí, porque yo diría porque ahora me animo, porque ya pasaron varios años y antes no quería, ¿no? Por el tema de los pretendientes. Es, claro. Eso. Es, noventa y dos. Noventa y dos pirulos. Qué lindo. Bien vivido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y sin ningún remedio la suerte. Qué bueno. Que Dios me ha dado. Pero claro que sí. Claro que sí. Cuando más, cuando más unos teces de yuyos, sí, sigo los yuyos, naturales son, porque hay que seguir. La ayuda, la ayuda mucho. Es la ayuda, porque es el remedio más natural y aceptado puede ser. Muy bien. ¿Qué vas a decir? Sí, no, te puede contar algo que tiene que ver con que no hay edad como para cumplir los objetivos, viste, que hay cierta edad que nos dicen, no, la verdad que ya soy viejo para hacer esto, o a cierta edad no puedo estudiar, o a cierta edad. Yo creo que esta persona es un claro ejemplo que se puede hacer un montón de cosas a cualquier edad. La idea es proponerse y hacerlo y quizás a todos se nos dificulta en algún momento algo y la idea es continuar y animarse, ¿no? Y Alina, viejos son los trapos. Viejos. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que es muy linda la historia, se nos fue el programa para seguir conociendo mucho más, para buscar en las plataformas que nos contaban recién el material, el corto y seguir conociendo a ustedes. No sé si quieren agradecer a alguien en particular. Agradecer también a Heredero Producciones, a Alicia Cuestas y, bueno, a toda la gente que formó parte de este proyecto. Muy bien. ¿Usted, Alina? Y yo de que soy profesora de danzas y tengo una peña que no ha muerto porque la dejé cuando la enfermedad esta que tuvimos que estar encerrados, ¿no? Pero ellas no han muerto. Muy bien. Sí. Consigo un bailarín, yo bailo. ¡Esa! ¡Qué fenómeno! ¡Esa es! ¡Gracias por la decisión! Es de 54 años cumplió mi peña. Sí, 54. 54. ¿Tiene nombre la peña? Sí, como el mangrucho. El mangrucho. Está claro. Felicidades, ¿eh? Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias, chicos. Gracias. Una linda. Eso. Y me gusta la música, estudio música. Tengo como 20 en su guitarra, piano, violín, violín. Completa, completa. Le gusta mi vida y de eso se trata. Gracias a su hija. ¿Cómo se llama su hija que la acompaña? Ina. Ina. ¿Ina también? Ella es la actriz Antonia. Ina chica. Muy bien. Muy bien. Gracias, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Seguimos con el programa. Quédense ahí un ratito, obviamente, que nosotros debemos continuar con ustedes porque ya estamos cerrando. Se nos va el programa. Qué lindo hoy. Buenas noches. Estuvo espectacular. Pero avancemos, ¿eh? Vamos rapidito, rapidito. Claro, Sirirí, Sirirí Aventura. Ya vamos a buscar el indumentario, los elementos para hacer alguna actividad al aire libre con Sirirí Aventura. El 25 de mayo, 804, entre Cura Álvarez y Presidente Perón. Sirirí Aventura. Gracias a los amigos de Sirirí. Recuerden que tiene todo para la pesca. También tiene indumentaria. Tiene todo lo que tenga que ver con, por supuesto, los elementos, ¿eh? Como puede ser una carpa, una conservadora. Ahora, bueno, muchas cosas para la actividad al aire libre. Y los deportes extremos están en Sirirí. Vamos a Pichí. Librería, juguetería, la de los precios más bajos de Paraná. Pichí. Allá están en Piotrán San Martín 638. Están los peluches que nos mostró Janina el miércoles. Una gran variedad. Claro, toda la licencia de Disney oficial se consigue en Pichí, San Martín 638, entre La Prida y Cervantes. ¿Se viene el Día del Amigo? Andá, buscate un regalito para tu amigo también ahí en Pichí. 20-29. Ya se vienen las noticias en un ratito. Ya se viene la pausa. Pero ahora vamos a ir a Óptica Visión. En dos direcciones, en Piotrán San Martín, antes de llegar a Uruguay. O si no, también en Urquiza 760, antes de llegar ahí a Calle de Salta. Óptica Visión. Les recomiendo que vayan ya a partir de la semana que viene. Esta semana están con unos días de vacaciones, pero la semana que viene, puertas abiertas en Óptica Visión. Gracias a los amigos de Óptica. Un abrazo. Sigan la semana que viene con el 15% de descuento. Señores, sí, Pablito, ¿qué pasó? Bueno, mañana juega Patronato. Mañana vuelve a jugar Patronato, exactamente, de local, contra Gimnasia de Mendoza. Uno de los mejores equipos que tiene el grupo. Está quinto, el rival de Patronato. Patronato está en el puesto 12. Después de lo que fue la derrota de la Sudamericana, se tiene que enfocar el equipo de Rodolfo de Paoli en tratar de sumar puntos. Así que mañana en el Grela, por la tarde, vuelve a jugar Patronato. Está obligado a ganar para sumar y no quedar tan alejado de ese objetivo de meterse al menos. Entre los ocho primeros del grupo, de la zona A, bajaron un poquito los costos del precio de las entradas. Mañana arranca la venta de las entradas a partir de las 10 de la mañana, hasta la hora del partido. Si no, por boleteriavip.com.ar ya la podés adquirir. ¿Se acuerdan que les dije que Mundo Móviles estaba con la promo Super Aguinaldo? Sí. Para la gente que ha cobrado, que está cobrando la Aguinaldo, hay superofertas. Y mañana sábado, ¿se acuerdan que Mundo Móviles abre de la mañana, generalmente los sábados? Bueno, mañana abre. Mañana y de tarde. Ah, bien. Para ir a buscar, por ejemplo, alguna de estas superofertas de contado efectivo. Somier. Somier, 90 mil pesos. Los celulares, el motorola 22, 54 mil pesos. Este sillón esquinero que está bárbaro en él, muy bueno, 79 mil. Otro conjuntito de Somier, 36 mil pesos. La mesita de pino plegable, 29 mil. Bueno, elegí, tenés de todo el Mundo Móviles. El Mundo Móviles. Churrorín, 1160. Esto va a ser mañana, sábado, por la mañana y por la tarde. ISCAE, es el Instituto del Club Atlético Estudiantes. ¿Qué te parece si vas al ISCAE y te averiguás por los cursos para profesor de Educación Física, también por lo que es Guardavidas, formación profesional superior en Guardavidas y en tan solo nueve meses? Date una vuelta por ISCAE, que está en Calle Nux 770. Y también, por supuesto, pueden encontrarse con los amigos allí a través de teléfono para averiguar todo el tema de las inscripciones. De lunes a viernes de 18 a 20 están los amigos del ISCAE en Calle Nux esperándote o el llamado también que puedas realizar al teléfono que ya va a aparecer en pantalla, 423-1678. Doctor Tecno, acá tengo a mis espaldas todo lo que son las promociones de El Día del Amigo. Dos auriculares, la consola, dos consolas te llevas por 12.000 pesos. Dos por 9.500 los auriculares. Acá tenés otra línea. Ese quiero yo. Uy, este, el AKG, está buenísimo, eh. El AKG, muy buena calidad. Dos por, eh... ¿1.200? ¿Qué? No, no, no. Ahí le falta un cero. Ahí está, ahí está. Ahí, averigué. Para mí me le falta un cero. No, falta algo. Anda, me parece muy barato, por la duda. Vayan, igual consulten, eh. No me hago cargo. Chicos, vamos ahora. ¿A dónde me dijo el director? Ah, claro. No, 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 no. Nos vamos a Amelie, Casa de Perfumes Amelie. Claro que sí. Casa de Perfumes Amelie para ir a buscar el perfume que vos estás necesitando. Nacional, importante, el que te gusta a vos o si querés regalar. Allá vamos, Amelie. Amelie Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock con entrega inmediata. Lucy Anderson, línea completa. Productos hipoalergénicos y veganos. Entrá a nuestra tienda online. www.amelieperfumería.com.ar Y ve nuestras novedades. Amelie Perfumería, Avenida de las Américas, 2592. Tenemos que ir a una pausa, señores. Corte breve. Y cuando volvamos, ya pegadito, ¿sabe qué? Aparece el rostro de Eliana. Y las noticias, corte. Ya venimos. Las noticias por el once. Hace tiempo no te veo y me acuerdo de ti. En mi mente guardo esos videos. Todavía fantaseo con aquella vez que nos perdimos en el deseo. No sé si me olvidaste en una de esas noches. Recuerdo que me decías que no sabías cuándo, pero que algún día. El próximo 22 de julio vamos a estar haciendo la fiesta de la peña entre todos aquí en el Teatro 3 de Febrero con grandes artistas como por ejemplo el gran Monchito Merlo. Y a pedido de Jennifer voy a estar cantando yo también. Por supuesto. Y vas a tener grandes invitados. Gerardo Carías, Bernardita Gutiérrez, Andrea Morel, Juan Mavilat, Nahuel Borrá, Noelia Telaborri. Aquí en el teatro. Las entradas también. Buenos Aires siempre te espera. Sábado 15 de julio en argentino nos volvimos locos. Escucha, llegan los charros. Bubi Latin Show y legendarios de un estilo. ¿Te parece poco? Con tu entrada te regalamos números para el sorteo de una moto 150 centímetros cúbicos. Argentino Juniors siempre te da más. Soy Rosario Romero, precandidata e intendenta de Paraná. Y quiero continuar con la transformación que Adán Bal inició en la ciudad. Paraná es la ciudad donde nací y crecí. Donde formé mis familias junto a mi esposo, hijos y nietos. Actualmente estoy a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia en la gestión del gobernador Bordel. Juntos continuemos transformando Paraná. El domingo 13 de agosto se llevarán a cabo en la provincia las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vas a poder elegir a las y los candidatos de cada partido político o alianza electoral que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Si sos mayor de 18 años, te ves votar. Recordá que si tenés 16 o 17 años o más de 70 y estás en el padrón electoral, también tenés el derecho a elegir. Consultá el lugar donde votás ingresando a www.tribunalelectoral.er.gobu.ar y no te olvides de llevar tu último DNI. Más ciudadanía, más democracia. Gobierno de Entre Ríos. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía. Y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. En estas vacaciones, al frío lo corremos a Carcajada. Vamos a ver, vamos al fake, vamos a ver, fake. Tu casa puede ser el lugar más deseado. Por eso en Familia Vercomat te ayudamos a construir tu lugar en el mundo, donde encontrarás todos los materiales para hacer realidad tus sueños de principio a fin. Familia Vercomat, construimos juntos proyectos de vida. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Me enteré que con ella peleaste. No iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a estas alturas no importa si estoy con él. La calentura no se me ve. La luna llena alumbrando te. A esta escena quiero darle replay. Dale vos. Gracias, Amanda. Y bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Se nos pasó rapidísimo. Chicas, ¿cómo nos pasaron? ¿Bien? ¿Lindo? Listo. No vuelvan, están invitadas cuando quieran. Son fanáticas de Liana. Por eso vienen. Sí, sí, porque la quieren ver a Eli, que ya está lista. Deseándole a ustedes un gran fin de semana. Nos encontramos el lunes. Pero, Eli, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué gran equipo que tienen hoy. Ah, sí, agrandó buenas noches. ¡Escarante! Nuestras fans. Espectacular. Bueno, ¿quiere decir algo? A ver, a ver. A ver, rapidito. Dígame. Su mamá se llama Eliana. Ah, que su mamá se llama Eliana. Ah, es verdad. Tenés razón. Y a las dos nos dicen la Eli. Un saludo a su mamá, es verdad. No, ya está. Un saludo para la Eli. Bueno, Eli, lo mejor, ¿eh? Buenas noticias. Que tengan linda noche y buen fin de... Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta las 22 vamos a estar nosotros acompañándolos por la pantalla del 11, como siempre, brindándole información. Ahora es momento de repasar los títulos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!